El día de hoy En este video vamos a estar sonando nuestro niño interior Porque pues una cajita feliz es algo que a mi me hacía mucha ilusión de pequeña Pero pues todas siempre podían comprármela Así que aquí las vamos a comer Y también tenemos un dulcero gigante de pelón pelón rico Pelón pelón rico, pelón pelón rico, pelón pelón rico Pelón pelón rico, pelón pelón rico, pelón pelón rico Con dulces solamente para nosotros Que emoción, imagínense como está mi niña interior Saltando de alegría por tener este dulcerote De dulces Está tan bonito, tan creativo, tan original Y aparte tan lleno de dulces Está lleno de esta parte y de esta parte Así que nos vamos a estar comiendo unos cuantos, vale Pero primero empecemos con nuestra deliciosa cajita feliz Cajita feliz Cajita feliz ¿Qué creen? Me dieron a elegir Si quería un juguete o libro Yo así de cómo crees que ya dan libros Te dan a elegir si quieres juguete o libro Y se me hizo una idea tan genial Cómo fomentan la lectura en los pequeños O sea, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad Esto en mis tiempos no existía En mis tiempos te daban un juguetito y ya Y ahora que te ofrezcan un libro Se me hace tan increíble Aparte este libro se llama Yo puedo ser un músico talentoso Y me metí en la página de McDonald's Y vi que O sea, son libros donde te explican las diferentes profesiones Y que cualquiera que quieras ser está bien O sea, y de Yo puedo ser un astronauta Yo puedo ser una diseñadora original Yo puedo ser un músico talentoso Como este Y entre otras más que digo Wow, 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 wow Estoy enamorada Vamos a estar comiendo Y ahorita leemos un poquito de este libro Que tanto nos dice Como pueden ver Están muy, muy, muy Muy coloridas las páginas Y así Entonces está increíble Ojalá que muchos pequeñitos opten por esta opción Pero pues ya después me di cuenta que El juguete que venía Era de guardañones de la galaxia Y me arrepentí Y me arrepentí Que tal que me tocaba Un gruto Ay Eran unas mini papitas Super chiquitas A ver Super pequeñitas Super pequeñitas Super pequeñitas ¿Por qué trae dos? ¿Por qué trae dos? Trae dos Dos papitas Mi hamburguesita 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 Y bueno Tu jugueto Tu libro Lo que quiera que hayas escogido Mi amor No sé si es imaginación mía O a las papas de los niños No les dejan sal Porque obviamente he comido en McDonald's Pero pues una cajita feliz Y las papas como que me saben un poquito más saladas Las de adulto Que estas que vienen con los niños Pero no sé si sea mi imaginación Estás a punto de conocer Dos de los músicos más talentosos del mundo Ambos tuvieron sus propios miedos Esperanzas, alegrías Desafíos Y sus propios sueños de vida Sus historias demuestran Que si sigues tu sueño Y crees en ti Puedes hacer lo que quieras Quiero llorar Quiero llorar hermosos Que hermoso O sea imagínate Dejarle a un niño este mensaje Si sigues tus sueños Y crees en ti Puedes hacer lo que quieras Ay que bonito De verdad De verdad Que bonito Si a mi me hubieran dicho eso de niña Yo ahorita no sé Sería la mejor cantante No, no Porque mi voz es fea Pero hubiera intentado tantas cosas Que por miedo no hice No La hamburguesita obviamente Pues es sencillita Que si me preguntan a mi Estas son de las más ricas Las hamburguesas más ricas de McDonald's Son las sencillitas Son tan deliciosas Como una kangaroo burger No sé si en mis tiempos No le ponían jitomate A yo se lo quitaba Como que bloqueé Se recuerdo Pero al ver esta hamburguesita De cajita feliz Con Con jitomate Se me hizo raro Como que no la recuerdo así Bueno y es que aparte también Yo siempre pedía los nuggets Ay esta parece de juguete Parece un squishy Squishy, squishy Vamos a probarla Vamos a seguir leyendo el cuentito Había una vez un niño llamado Rich Cada vez que se sentía solo Se ponía a tocar el piano A tocar el piano A tocar el piano También trae tu vasito de coca Que sabe a agua Agua con gas Este es Reggie El que toca el piano Cuando se siente solo Era tan bueno Que obtuvo una beca Para estudiar música clásica Descubrió Que el verdadero sentido De la música Es unir a las personas Linda que hermoso Voy a llorar Seguimos comiendo No se vayan a salir del video Y al final Vamos a comer dulces Este dulcero gigante En la audición a la que se presentó Le dieron una letra A la cual había que ponerle música Al volver a casa Se puso a leerla Y ocurrió algo mágico Creó una melodía Absolutamente maravillosa ¿Quieres un poco? Soy la más feliz Con mi cajita feliz Reggie compuso bellísimas canciones No No inventes Reggie compuso bellísimas canciones Y se cambió el nombre A El Tonchón No inventes Ay Qué hermoso Es la historia del Tonchón No lo puedo creer Sí Dice aquí Descubré la vida De personas extraordinarias Desde diseñadores Y artistas Hasta científicos Todos lograron Cosas increíbles Y en algún momento Fueron pequeñas personitas Con un sueño Estoy llorando Con un libro De McDonald's No manches Leí sobre dos De los músicos Más prodigiosos Del mundo Del talento De El Tonchón Para componer canciones A la conmovedora Forma de cartán De Aretha Ambos tuvieron Su propio sueño Único Wow De verdad Que estoy impactada De verdad De verdad Mira Si se parece Velo El Tonchón Se convirtió En una superestrella Amada por multitudes Pero una vez Terminando el espectáculo Se sentía terriblemente solo Tenía todo lo que podría haber soñado Y sin embargo Nada parecía Hacerlo feliz Por eso siempre he dicho Que si no tienes Con quien compartir Tus logros De verdad Que No te estaba igual Todo cambió Cuando se encontró Con un amigo Que estaba internado En un hospital Él le enseñó A El Tonchón Que la vida Es demasiado maravillosa Para desperdiciarla Hoy El Tonchón Prometió honrar A su amigo Siendo la mejor Versión De sí mismo Y lo hizo Comenzó A comer saludable A dormir bien Y a cuidarse Se convirtió En uno de los solistas Más exitosos De todos los tiempos Y junto con David Y sus dos hijos Formó la familia Que siempre había soñado De verdad No pensé Que estos cuentos Fueran tan lindos Y al cabo De una larga vida Dedicada a la música Sir El Tonchón Aún recuerda Al pequeño Rich El niño tímido Que buscaba refugio Sentándose en el piano Y terminó Brindando felicidad Al mundo Con sus canciones De verdad Que hermoso Que hermoso Que hermoso Que hermoso Que hermoso Dale otra mordida Mi amor Dice La otra historia De la otra chica Si había alguien Nacido para cantar Era la pequeña Aretha Su madre Era cantante De gospel Y su casa En Detroit Estados Unidos Estaba siempre Llena de músicos Comenzó a cantar En el coro gospel De la iglesia Donde su padre Era pastor Su voz era suave Como la seda El padre De Aretha La llevaba de gira E iban de iglesia A iglesia Al escucharla La gente Lloraba De la emoción Que hermoso Aretha Soñaba con cantar Ante un público Más grande Cuando Campania discográfica Le ofreció Un contrato No lo pensó Dos veces Ella es Aretha 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 Poco después Sus canciones Ascendían En los rankings De popularidad Cautivando A quienes La oían Su voz Tenía una magia Especial Cuando cantaba Hacía que la gente Se sintiera Poderosa Aretha Escribía Sus propias Canciones Y también Las producía Pasaba De la música Gospel Al jazz Del pop Al rhythm And blues Cantando Cada pieza Con pasión Usaba Una receta Secreta Cuando escribía Sus canciones Tenía que hablar De los altos Y bajos De la vida cotidiana Es que De eso se trata Del soul Grabó Innumerables Éxitos Y se convirtió En fuente De inspiración Para muchas Otras mujeres Música Y nadie Ha podido Jamás Cantar Una canción Como lo hace Aretha La reina Del soul Que se ganó El corazón De todos De verdad Que hermosos Cuentos Si tienen La oportunidad Si tienen hijos Si tienen sobrinitos Lo que sea Llévenlos Por un librito De mcdonald's De verdad Que esto puede Cambiar muchas vidas Imagínense Un niño Que quiere ser Músico Pero Piensa que Pues es un Bicho raro Porque No tiene el mismo Sueño De todos De ser abojado Ser Político De ser contador Y así Y tú Le enseñas Este cuentito Y va a ver Que de verdad Los sueños Se cumplen Y que no es una fantasía El querer dedicarte A la arte A la música Todo eso O sea De verdad Se puede Que hermoso Lo primero que les leí Me llegó tanto O sea De verdad Ahorita estoy pasando Por una desmotivación Con uno de los videos Y de repente Leer Que si sigues Tu sueño Y crees en ti Puedes lograrlo Ay De verdad Que lo sentí Tan personal Me encantó Yo solo me iba a comer La hamburguesita Pero Este video Se convirtió En otra Cosa totalmente Diferente Ya ni sé Como lo voy a titular Extraño a ser Niña De verdad No sé Que pasaba Por nuestra cabeza Cuando decíamos Que ya queríamos Ser adultos Y vivir esa vida Y así No sabíamos De lo que nos Estábamos metiendo Yo le agradezco Mucho a mi mamá Porque por ella Tuve una infancia Muy bonita Muy feliz Muy plena La verdad No me tuve que Preocupar por nada Sé que soy bendecida Porque no me tuve que Preocupar por nada Más que por ser feliz Por ganarle los datos A mis amiguitos Por ver que no me Atraparan en las quemadas Es la etapa Más bonita De la vida Los abrazo mucho A ustedes Y a sus niños Interiores Y ya de postre Hay que comerlos Un dulce De este hermoso dulcero Gigante ¿Cómo se abre? Ahí está Como ya soy adulta Y nadie me puede decir Que no coma tantos dulces Me voy a comer dos Toma Unos escuígles Porque saben que me encantan Y una paleta payaso Paleta payaso Paleta payaso Paleta payaso Y así tienen hijos Pequeñitos Disfrútenlos Sáquenlos a pasear A que se diviertan Tengan tiempo de calidad Con ellos La verdad es que A veces sentimos Que tenemos Todo el tiempo del mundo Pero de repente A ver los ojos Y ya crecieron Ya no son Ya no son niños Y no convivirse Con ellos Tanto como te hubiera gustado Así que por favor Disfruten mucho De sus hijitos Yo sé que las salidas Pueden llegar a ser Caras Cansadas Pero si te pones a pensar Solamente vas a tener 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 20 19 20 20 21 20 de tus padres empiezas a hacer planes por tu cuenta, con tus amigos, con tu pareja pues disfrutamelo a sus hijitos, a sus hermanitos se el papa o el hermano o el tío o el primito se la persona que tu quisieras haber tenido de niño eso me lo dijo una prima y dije wow tienes razon a mi me hubiera gustado tener un hermanito buena onda, tan chingon que me llevara al bar que estuviera ahi para jugar conmigo para pasar tiempo de calidad yo fui hija unica siempre me senti muy sola en ese aspecto ese dog que me estas viendo ahora es un niño que no creo porque mi audiencia es adulta disfruta cada etapa, no te quieras saltar nada no quieras ahorita ya ser adulto de verdad la etapa donde tu estas es la etapa mas bonita te lo juro despues vienen muchos problemas responsabilidades ahorita tu unico trabajo es estudiar y ser feliz divertirte lo feo vendra despues pero ahorita tu disfruta platicanme en los comentarios algo que ustedes hayan deseado tanto pero que sus papas no pudieron dárselo por ejemplo mi cajita feliz a mi me hubiera gustado no se irse a mcdonalds y estar en los jueguitos y asi pero desafortunadamente mi mamá fue mamá soltera y tenia que trabajar pues para mantenerme pues para mantenerme no entonces pues ella no estuvo en casa mucho ni asi 3 semanas salia muy tarde del trabajo y pues el fin de semana pues hacer los la despensa e ir por las cosas que se necesitan para la semana y asi entonces no fui mucha de pequeña a mcdonalds como me hubiera gustado pero bueno pues gracias a eso gracias a que mi mami se partio el lomo trabajando y asi nunca me falto nada y tuve una infancia muy feliz de verdad muy feliz no tengo recuerdos de ninguna violencia fisica de su parte ni que muy muy feliz a mi me encantaba de los gru me encantaba jugar hoyitos me encantaba jugar tazos aunque mi abuelito me decía machorra mi abuelito mateo me decía que era una machorra por estar ahí en el piso toda sucia jugando tazos con los niños y asi pero de verdad me encantaba jugar tazos me encantaba ganarme un buen de tazos siempre ganaba muchos muy divertido tambien jugabamos ajedrez demasiados juegos de verdad tuve la infancia mas feliz del mundo y como se que estas viendo esto te lo agradezco mucho mamita te amo estoy muy sentimental pero si te amo mucho y te agradezco por la infancia tan maravillosa que me diste yo se que te costo mucho mucho pues muchas horas de trabajo pesado y asi y nos costo algo de tiempo tu y yo juntas pero te agradezco todo lo que hiciste por mi y para mi y para que yo tuviera una niñez digna te amo mucho y como yo ya me puse muy sentimental ya me voy 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 cuando venia a comer a hacer un mukbang pero bien lindo causo algo algo muy impresionante en mi porque justo ahorita estoy en un momento de mi vida donde no estoy creyendo en mi donde a veces siento que no voy a poder ni con mi vida profesional ni con mis videos y dos el tema de ser pues asm artist y asi y este librito llego y me movio muchas cosas como que siento que tenia yo que leerlo ya me encargue de energia positiva de que si lo voy a lograr y neta van a verme lograr mi sueño los amo mucho 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 y ustedes son parte de esto sin ustedes yo no podria yo no podria cumplir mis sueños sin ustedes de verdad gracias a todo el apoyo por estar siempre ahi por ver mis videos por comentarme cosas les prometo que ya voy a estar mas activa que pasen mas videos que voy a continuar con mis lives de todos los dias los amo de verdad muchas gracias por la paciencia que me han tenido a dios que no creo en mi y por lo mismo de que no creo en mi ya no continuo con con esto me auto saboteo pero ya no mas este librito hermoso chulo hermoso donde esta este librito me hizo darme cuenta que si yo me lo propongo yo puedo cumplirlo ok bebe muchas gracias por acompañarme hasta aqui por acompañarme a comer por acompañarme a leer ese cuento y en la lloradita por recordar mi infancia y asi si ustedes tienen asi un momentito de su infancia que quieran compartir conmigo dejenme en los comentarios y los voy a estar leyendo ustedes son mis mejores amigos te amo mucho bebe nos vemos en el siguiente videito te amo te amo te amo feliz dia del niño feliz dia del niño a nuestro niño interior a tu niño interior a mi niño interior al niño interior de todos nos amo nos amo y nos abrazo